Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Uno de cuatro probables casos de una variante del coronavirus de Reino Unido ha sido confirmado en Guanajuato. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que esto fue ratificado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, luego de una búsqueda intencionada de casos en la que la Secretaría de Salud de Guanajuato envió la información desde febrero que ahora es positiva al dar el caso del variante de la COVID-19 mucho más contagiosa. El caso positivo a esta nueva cepa se detectó en el mes de febrero, pero fue hasta el 23 de marzo cuando se confirmó el diagnóstico. El paciente ya está recuperado y se está dando seguimiento a sus contactos para detener el avance de esta cepa. La familia de una persona desaparecida denunció que agentes ministeriales ingresaron a su casa sin mostrar una orden de cateo para entrar en un domicilio contiguo, por lo que presentarán una queja formal ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Esta mañana los agentes de investigación criminal irrumpieron a la fuerza en el domicilio de los también integrantes del colectivo de búsqueda a tu encuentro. Incluso se señaló que golpearon a un familiar. Al argumentar la intervención, los agentes indicaron que la orden no era para el lugar, pero no dejaban que los propietarios marcaran ni enviaran ningún mensaje, pese a que se les comentó que pertenecen al colectivo a tu encuentro. Guadalupe González Herrera, la leonesa de 26 años que desde el pasado 11 de marzo fue vista por última vez en una zona de campamentos de la Sierra de Lobos, después de 12 días fue encontrada sin vida en el municipio de Dolores Hidalgo. Familiares, amigos y grupos feministas anunciaron la noche del martes en redes sociales que la búsqueda de la vecina de la colonia San Francisco de Asís había culminado con el hallazgo de su cuerpo asesinado. Aunque no se dieron más detalles sobre la ubicación de donde abandonaron el cuerpo ni las condiciones del mismo, se espera que dentro de las próximas horas la Fiscalía General del Estado informe los detalles del acontecimiento. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales y a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.